Las últimas lluvias han dejado en Coy muchos litros de agua... ...y mucho peso acumulado en las copas de los grandes ficus... ...del Parque de San Agustín... ...por ese motivo y ante el riesgo de que se produjeran desprendimientos... ...los servicios operativos y de jardinería... ...han procedido hoy a podar las ramas que entrañaban más peligro. "...se está haciendo despojando un poco de peso... ...aquellas ramas que son más largas... ...y que puede llegar a producir un desgaje de la rama... ...por debido al peso que puede coger debido a la lluvia... ...así como también se pueden partir... ...consecuencia de que se produzca fuerte viento... ...como hemos tenido estos días atrás... ...debido al temporá que ha sufrido la provincia de Málaga". El recorte que se ha practicado a los árboles ha sido leve... ...y sólo se ha actuado en las ramas... ...que se consideraban en riesgo de desprendimiento. "...tras estas lluvias los técnicos municipales han visto... ...que algunas ramas debido al peso del agua de las ramas... ...han descendido bastante y corrían un peligro de partirse... ...y provocar daño a los ciudadanos... ...que en ese momento se encuentran en el Parque de San Agustín... ...por eso se toma esta decisión de cortar aquellas... ...que tengan un peligro constante... ...dejar muy claro a la ciudadanía... ...que no se va a cortar ninguna en exceso... ...ni va a hacer una barbaridad sobre estos árboles... ...tan emblemáticos del pueblo de Coín... ...y sólo se van a quitar aquellas que lleven un peligro asociado a ellas". Las actuaciones se han llevado a cabo esta mañana desde primera hora... ...y a mediodía el parque ya estaba abierto... ...para el uso de los ciudadanos. "...el parque va a estar inhabilitado para los ciudadanos... ...durante tres, cuatro horas a lo largo de esta mañana... ...y para mediodía estará totalmente despejado... ...y estará totalmente limpio... ...para que vuelvan a disfrutar los ciudadanos de Coín". ... ...